La operación salida del puente de San José ha comenzado con bastante normalidad tanto en las carreteras como en el aeropuerto Madrid-Barajas, donde cientos de pasajeros esperan para viajar estos días fuera de la capital. Vamos a Buenos Aires. Vamos a Venezuela a visitar a la familia. La afluencia de viajeros también es constante desde el viernes en la madrileña estación de Atocha, ya que son muchos los habitantes de la capital que regresan a casa por unos días o los madrileños que aprovechan para desconectar en otros destinos de España. Estoy estudiando medicina y vuelvo a Elche, a Alicante. Ver a la familia, algún cumpleaños que otro y poco más, ver a los amigos. Nos vamos a Alicante, a su casa, de vacaciones para el puente. Esperemos que haga buen tiempo y estaremos en la playa y comer paella. Renfe ha reforzado con 17.000 plazas los trenes que enlazan Andalucía con Madrid y Valencia desde el 15 hasta el 19 de marzo, con motivo de la celebración de las fallas, aunque también están los que vienen a conocer la capital. Visitar a los amigos y salir y disfrutar un poco de Madrid, unos días. Por su parte, la DGT ha puesto en marcha este viernes desde las 3 de la tarde un dispositivo especial que se extenderá hasta las 12 de la noche del martes para hacer frente a los 5,2 millones de desplazamientos previstos durante este puente, ya que el lunes es festivo en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, mientras que el martes lo es también en esta última y en la de Murcia.